Sube, su-sube, su-sube, iremos por las estrellas, cantando canciones bellas, disculparemos planetas, como veloces comensas. E-O-E, E-O-A, esto es E-O-E, E-O-A, más fuerte. E-O-E, E-O-A, todos juntos. E-O-E, E-O-A. Esta fiesta linda está hecha para ti, deja la tristeza y te sentirás feliz. Por eso te digo, no te vayas a quedar, ven a nuestra nube que no te arrepentirás. Sube a mi nube, nube luz, su-sube, 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 su-sube. Sube a mi nube, nube luz, su-sube, 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 su-sube. Iremos por las estrellas, cantando canciones bellas, disculparemos planetas, como veloces comensas. Hola nubecinos, ¿cómo están? Bienvenidos todos, todos a la fiesta de nube luz. Hola cindelas, hola gol, bonita linda. Pues tú tienes muchas cosas que contarles, yo me voy a ir a preparar el primer juego, ya vengo. Chao. Hola nube ton, ¿cómo estás? ¿Te has levantado bien? ¿Sí? ¿Te has estado portando bien? ¿Me lo prometes? ¿Ustedes se han portado bien? Eso me gusta muchísimo, me hace sentir muy feliz. ¿Sabes nube ton? Hala lo que es muy feo. Hay veces en que hay nube ton que cogen las cosas de sus amiguitos sin pedirlas antes prestadas. No importa que lo que cojas sea chiquito o sea grande, cuando no avisas y lo coges sin permiso, eso es muy feo. No debes hacerlo nunca, ¿sí? Si quieres algo, pídeselo conmiguito. Él seguramente te lo va a dar y te lo va a prestar y así no vas a tener ningún problema. Si lo coges sin permiso, no sabes el daño que puedes causar. Además, tu reputación va a quedar muy feo y vas a causar desconfianza. No lo hagas, ya sabes, a pedir prestado las cosas, a pedir...